Gracias, señor presidente. Bueno, mi pregunta va a ser un poco parecida, o va en la misma línea que le hice hace tres meses. Le pregunté por el cine español. Y la verdad que a mí me llamó mucho la atención una frase que usted dijo, que en el 2016 es el ejercicio en que Televisión Española ha emitido más cine español en toda su historia. La verdad que yo quise verificar estos datos, no porque toda su palabra, sino porque quería saber en qué cifras nos movíamos. Me encontré con la grata sorpresa que en el 2016 se emitieron 629 películas de cine español, 107 películas más que en el año 2015, incluso a las 67 películas que emitieron todas las demás cadenas, casi nueve veces más cine español en Televisión Española que todas las demás cadenas juntas. Y es, por supuesto, el más cine español de los últimos 60 años de la historia de la televisión. Y son muchos los programas que se dedican al cine español, historia de la televisión española, cine de barrio, días de cine. Pero hay un programa que a mí me llama La Podería de la Fundación, que soy un fan, lo digo, que es Historias de Nuestro Cine, porque es un programa que emiten todos los días y que ha hecho un repaso del cine español desde los años 30. Y entiendo que la apuesta por el cine español es una apuesta por nuestro cine, es una apuesta por nuestra cultura y es una obligación, por supuesto, de un ente público como puede ser Televisión Española. Por eso, después de este tiempo transcurrido, estos dos años y medio, porque este programa se mereció emitir hace dos años y medio, le quería preguntar sobre el balance, sobre el mismo y el impacto e interés que ha tenido este programa en la televisión. Y también, permítame, un ruego de futuro. Yo creo que es un programa que tiene mucha audiencia. Espero que en el futuro este programa tenga una continuidad. Seguramente habrá que hacer cambios en estos temas, porque, por supuesto, los programas evolucionan, nos movemos en los ERC, pero creo que debe seguir ocupando Historia de Nuestro Cine un espacio cotidiano en las pantallas, debe alargar sus objetivos en el tiempo y debe convertirse en un espacio, en una exposición audiovisual permanente de Nuestro Cine y por esa aprobación apostamos. Entonces, por eso le digo mi pregunta y ya para terminar de preguntar, es qué balance puede hacer de la historia de Nuestro Cine emitida en la 2 por Televisión Española. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Lorenzo. Para contestar tiene la palabra el presidente de la corporación. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Lorenzo. Agradezco mucho su pregunta. Mire, le hago unas matizaciones. Efectivamente, más del 90% del cine español que se ve en las televisiones de España, más del 90% se ve en Televisión Española. Lo cual, basta consultar a todo el mundo este del cine español, yo creo que no hay más satisfacción que el programa y la dedicación que Televisión Española hace efectivamente al cine español. Ya lo de la continuidad, mire, el Consejo aprobó recientemente finalizar el ciclo en los mil capítulos. Bueno, una cosa simbólica, mil. Después, continuarlo, ya dependerá de los regidores que estén en ese momento en la corporación, si deciden seguir apostando por ese elemento de la cultura española tan interesante y tan importante como es el cine. Ha sido efectivamente un éxito. No solamente ha tenido muchísima más audiencia en el espacio en el que se emite, que es lo que había antes de emitirse la historia de Nuestro Cine, pues eran unas audiencias mucho más paupérrimas y ahora, pues naturalmente es más. Y ha sido, desde el punto de vista de la cultura y desde el punto de vista del mundo del cine, pues ha sido un gran éxito. Sabe usted que ese programa además está muy bien diseñado. Eso se organizó con los mejores críticos de cine de todos los medios de comunicación ajeno a Televisión Española y capitaneado por la Filmoteca. Hicieron, yo les encargué, ahí la única instrucción que di, digo, a todos se les paga lo mismo y hay que comprarle a todo el mundo. Entonces, seleccionen ustedes, a su juicio, a los expertos, yo no sé nada de esto, claro, gente de fuera de la casa, elijan ustedes cuáles son las películas que a su juicio constituyen la historia del cine español. Eligieron y esas son las películas. Algunos productores no fueron porque por ese precio no les interesaba vender, porque podían venderla, otros, en fin, porque a todos se les paga lo mismo. Y la verdad es que el éxito ha sido enorme. También se decidió por los expertos y está muy bien diseñado, que va por décadas, los lunes, la década de los años 30, 40, el martes de los años 40, 50, el miércoles los 60, el fin, va... Y entonces hay un gran éxito, sobre todo sorpresa incluso en las películas de las más antiguas, el blanco y negro, las películas de aquellos años y tal. Bueno, desde el bienvenido Vister Marshal hasta que están teniendo un éxito, bueno, pues porque a la gente le gusta ver lo que es la cultura del cine español. Le diré, además, todo este tiempo de emisión, desde que existe la historia del cine español, un total de 38.367.000 espectadores han visto en algún momento el programa, lo que supone el 86% de la población española. En cada temporada, un 75% de la población contacta en algún momento con alguna de estas cintas. Y a título de curiosidad le diré que la película más vista en toda la emisión de historia de nuestro cine ha sido por un puñado de dólares, emitida el pasado mes de agosto y que alcanzó una audiencia de 1.126.000 espectadores y un 8% de cuota. Pero, sin embargo, en cuota la que más audiencia tuvo fue la muerte. Tenía un precio que se emitió en el verano del 16. Supera la anterior, como digo, en el SER, pero no en el número de espectadores. Esta tuvo un 8,2 y 1.113.000 espectadores. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señoría. Muchas gracias, señor presidente. La siguiente pregunta la formula con el número 20, doña María del Carmen Navarro, diputada del Grupo Popular del Congreso. Muchas gracias, señor presidente. Señor Sánchez.